Se descubrió hace unas semanas en el Reino Unido una variante del COVID-19, lo cual ha causado cierres en Inglaterra, el Reino Unido, y también ha causado que muchos países de Europa le cierren las puertas al Reino Unido. Bueno, pues esa variante se confirmó ya por las autoridades que se encuentra en Estados Unidos en el estado de Colorado. El gobernador de Colorado dio declaraciones sobre esto y él publicó lo siguiente. Hoy descubrimos en Colorado el primer caso de la variante del COVID-19, B.1.1.7, la misma descubierta en el Reino Unido. Y él da estas declaraciones para nosotros estar enterados de qué está pasando. Esto no es cuestión de alarmarse ni entrar en emergencia, pero sí para estar enterados y saber lo que está pasando. Porque nos recordamos cómo empezó la situación del COVID-19, un caso por aquí, un caso por allá, un caso en Seattle, un caso en New York. Pero realmente había muchísimos casos que no se habían dicho. Y vamos a ver qué dice esta declaración del laboratorio. También hay personas que no creen en el COVID, pero el COVID sí ha matado a muchas personas. El COVID los números se reportan que se han exagerado también, pero eso no quita a los millones de personas que sí le dio el COVID en realidad, como al Ray Estudios. Que me dio la fatiga extrema, perder el olfato, la fiebre y la fatiga extrema es algo extremo. Es que tú no puedes estar levantado. A muchas personas le dio. Si tienes alguna historia que tiene que ver con el COVID en sus principios, aunque aquí en el estado de New York, le dio a muchas personas y muchas personas lo sobrepasaron y siguieron hacia adelante. Otras personas no pudieron sobrepasarlo. Si tienes alguna historia o algún familiar que tiene, o si lamentablemente pasó una muerte que tú conoces, déjame saber en los comentarios para estar enterados. Esta declaración del gobernador de Colorado dice lo siguiente. El laboratorio estatal de Colorado confirmó y notificó al Centro de Control de Enfermedades, CDC, del caso. El individuo es una persona en sus 20 años, el cual está en aislamiento en el hospital Elbert County y no tiene historial de viaje. No ha viajado. ¿Quién lo contagió? Por eso digo que muchas veces dicen se reportó un solo caso. Y hay cientos de casos. Esto no es cuestión de alarmarse por eso, pero debemos saber todo lo que está pasando, porque esto puede afectar la economía. Miren cómo empezó el COVID, seis casos que Wuhan y miren cómo está todo cerrado. Miren cómo personas no han vuelto al trabajo. Miren cómo personas han perdido el dinero también y están en unemployment. Hablamos sobre el estímulo al final de este video y el unemployment. Un poco de actualización sobre ese tema. Esta declaración sigue diciendo. Los oficiales de salud pública están haciendo una investigación profunda. El individuo se está recuperando en aislamiento y lo mantendremos ahí hasta que los oficiales de salud decidan. El individuo no ha tenido contacto cercano por ahora, pero los oficiales de salud pública están trabajando para identificar otros casos haciendo rastreo. Hay mucho que aún no sabemos sobre esta nueva variante, pero los científicos del Reino Unido le advierten al mundo que es significativamente más contagiosa. La salud y la seguridad de las personas en Colorado es nuestra prioridad y monitorearemos el caso muy de cerca. Al igual que los del COVID estamos trabajando para prevenir más contagios. Usen máscaras, manténganse a seis pies de distancia y solo interactúen con miembros de su familia. Algo que hay que recalcar aquí es que es más infeccioso, 70 por ciento más infeccioso, 20 por ciento más infeccioso que el COVID, pero menos letal. O sea, menos profundo, menos severo que el COVID, porque a muchas personas le fue muy mal con el COVID y fue muy severo. Esto se contagia más, pero es menos letal. Vamos a ver qué pasa si evoluciona. Los virus evolucionan. Vamos a ver si esta vacuna, esta supuesta vacuna, va a poder controlar este virus. Hay muchas preguntas que tenemos y estaremos mirando este caso muy de cerca. Esta es la información oficial del Departamento de Colorado. Ya hemos visto esta información que viene del Reino Unido. La estamos reportando ahora porque ya sí está en los Estados Unidos. Ya no es especulación. Ya Salud Pública en Colorado del estado está dando esta declaración y confirmándola. Y como siempre digo, de hecho, tengo un tiempo que no lo digo, pero es algo bien famoso. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Ya sabemos la historia del COVID y todo lo que pasó, que de un día para otro empezaron todos los casos, explotaron. Y los cierres y el pánico y los papeles de baños y las compras. Todo eso lo sabemos, pero por lo menos ahora ya se hizo un estímulo y ahora se aprobó otro que está aprobado. 600 dólares de estímulo para adultos y para dependes niños de 16 años hacia abajo. Los que tengan de 17 años en adelante no recibirán el estímulo y es lamentable. También se aprobó el Unemployment, una extensión del FPUA que se extiende el Unemployment regular por 11 semanas y también 300 dólares de boost de Unemployment. También se extendió el PEUA, el PUA. A muchas personas ya se le expiró el PUA. Tienen dudas, ¿qué hacer? Bueno, muchas personas deben de seguir certificando su Unemployment normalmente. Su estado, dependiendo de dónde vivas, te dará una actualización. Si se extendió tu dinero y te seguirán dando el dinero o si debes de reaplicar. Pero son 50 estados y cada estado se maneja diferente. Por ejemplo, el estado de New York, California. Dará actualizaciones para las personas para que sepan qué hacer de ahí en adelante. Si usted necesita el Unemployment y no está trabajando, aplique por su Unemployment. Si usted está trabajando y cobra muy poquito, usted puede aplicar por Portial Unemployment. Pero mirando los reglamentos de su estado para que no se pase y no deba dinero. Porque ya muchas personas les mandaron carta de Overpayment, que deben dinero y usted no quiere eso. También se extendió la asistencia de renta. Hay 25 billones para eso. Estaremos hablando más en otros videos sobre qué hacer con la asistencia de renta. También el EIDL. Sé que he hablado en varios videos, pero hay que hacer un video extenso explicando todo cómo hacerlo. Cuando todo esto esté ya en su lugar en el SBA, Small Business Administration, que son los que hacen estos programas. En este momento también, Donald Trump demanda y los demócratas que ceden $2,000 de estímulo. Cedarán $600 de estímulo para las personas. Muy bien. Y los $2,000. Bueno, los demócratas pasaron en la Cámara de Representantes los $2,000. Mitch McConnell sacó una carta bajo la manga, una carta muy negra, donde él dice, Ok, vamos a hacer una enmienda para los $2,000 dólares, pero vamos a terminar rotundamente la sección 230 para quitarle la protección de responsabilidades a las compañías de tecnología, las grandes plataformas Twitter, Google, donde estamos, YouTube, Facebook. Algo que será muy difícil de hacer y algo que los demócratas no van a querer aprobar. Y muchos republicanos tampoco, porque dicen que la sección 230 ha funcionado muy bien hasta el momento y no es una cuestión de seguridad nacional. Pero Donald Trump está tratando de removerla porque Donald Trump y los conservadores dicen que esa sección 230 hace silenciar sus voces. Entre otras cosas más profundas que Donald Trump está diciendo sobre la sección 230. Mitch McConnell hizo su propuesta para dar $2,000 dólares, pero terminar la sección 230 ni siquiera modificarla o revisarla, terminarla. Y también para crear una comisión sobre el fraude electoral y revisar las elecciones. Si van a tratar de hacer algo bajo el marco de lo legal, que se haga, pero que la constitución sea que decida que se hace en el país. Y así que mi gente, yo soy el Ray Estudios. El estímulo va en camino para muchas personas y estas son buenas noticias. Y sobre esta nueva variante del COVID estaremos mirando muy de cerca y reportando. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el Ray Estudios.